A tu puto youtube e iros a la mierda todos Mi sola PEM, bueno aquí ya veis que ya me han PEMnizado Pero en comparación mi sola PEM con todas las que me tiraron alrededor de esta partida No tiene ni punto de comparación Bueno comencemos Que os venía a comentar, aparte de que Brio os ha insultado a todos Ir a dejar dislike a su canal Por favor, yo os lo pido como un favor personal Os venía a comentar básicamente que estos días se va a estar presentando en Alemania El Call of Duty Advanced Warfare Entonces como yo siempre hago Obviamente no voy a subir un vídeo de un minuto Comentándoos que han puesto un color más bonito en Advanced Warfare Obviamente no soy tan estúpido como son algunos Pero yo lo que hago es hacer como un vídeo Pongo un gameplay largo, a lo mejor de 10 minutos o de 8 Y os comento muchísimas novedades que a mi me han parecido importantes Si presentan solo del multijugador Hablaré solo del multijugador Si presentan del multijugador y de la campaña haré dos vídeos distintos Para que no os de un embolia a todos Comentado eso sobre el Advanced Warfare Que vais a tener vídeos de información como muchos me pedís siempre O sea que tranquilos que no os vais a quedar sin vídeos También deciros ahora que me estoy acordando del gameplay No me muevo mucho, o sea no me adelanto mucho No es que no me muevo, no me adelanto mucho Porque no quería cambiar el respawn Porque bueno, por no cambiar el respawn ya está No necesitáis más explicaciones Joder, dejadme en paz Yo campeo cuando quiero El caso es que ya me he perdido Que leches estaba diciendo Ah bueno si, iba a comentaros en este gameplay Hablando, aprovechando lo del Advanced Warfare Sinceramente yo espero Que se dejen de tonterías Y vean ya los malditos errores que han cometido en el pasado Quiero decir Que se dejen de El Black Ops 2 Después del Modern Warfare 3 Quiso ser un juego mejor hecho y mejor balanceado Lo quisieron balancear tanto Que lo estropearon Dejaros de gilipolleces Dejaros de poner 20 parches al juego Una vez que ya han salido A 20 armas distintas Que al final habéis dejado Las ametralladoras ligeras machetadas Dejaros de tonterías Y lo único que tenéis que hacer Es no poner mierda No poner PEMS No poner buscador de blancos No poner tonterías Estoy ya hasta los huevos De que se empiecen a complicar la vida Y pongan cosas que solo joden el juego Pero vamos a ver Iros a lo fácil Es que Un Modern Warfare 2 No una copia Pero un Modern Warfare 2 Sin Kikos Ahora mismo Sería un Call of Duty perfecto Obviamente No estoy diciendo Que hagan una remasterización De Modern Warfare 2 Sin Kikos Y sin peligro cercano No soy tan imbécil A ver si me entendéis Un juego Como el Modern Warfare 2 Que tenía Bastantes accesorios Bastantes armas Bastantes rachas de bajas Pero No sé Quitando la mierda Quitando las rachas OP Que sí que vale Que a mí me encantaba la C-130 Pero aún así La C-130 No estaba tan Overpower Como está Y como estaba El Apache Es que te sacabas un apoyo Y es que te sacabas la nuclear Y 20 bajas más Por Dios Es que Era una sobrada Entonces No sé si son estúpidos O no se dan cuenta Esperemos Y esperemos Y yo espero De verdad Que como Sliden Slidhammer Games O como se diga Nunca he sabido pronunciar El nombre de esa empresa Da igual Que se centren un poco Macho Y que No hagan las tonterías Que ha hecho El nuevo Infinity War Y Trey Arts Porque madre mía La están cagando Como nunca Y es que El Call of Duty Ghost Ni lo he tocado este año O sea Se me ha pasado Rapidísimo Bueno Quedan unos meses Hasta noviembre Que salga el nuevo Call of Duty Pero el Call of Duty Ghost O sea Se me ha pasado Rapidísimo este año Porque no lo he tocado He estado jugando A Modern Warfare 2 A Black Ops 2 A Cop 4 He estado jugando A todos los Call of Duty Menos al Ghost Este año Entonces Si me vuelven a hacer Gastarme 70 euros Para un juego Al que voy a jugar A lo mejor Que no llega Al día de juego Es que Vamos Se lo tiro a la maldita cara No porque a ellos Les vaya a dar igual Pero es que No vuelvo a comprar Un Call of Duty En mi vida Como me vuelvan a hacer Esa putada Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Si habéis llegado hasta aquí Después de toda esta Parrafada que os he metido La verdad Es que ha sido una buena Parrafada Pero bueno El gameplay estaba bien Si habéis llegado hasta aquí Quiero que pongáis Broyan en los comentarios B-R-O-Y-A-N Broyan Y nada más Espero que os haya gustado Aquí tenéis 33 a 3 Jugando con los perros La N Un saludo Y nos vemos en el siguiente Adiós chavales Y hasta los juegos De los minutos Sin más Que se lo juro No tenéis esta puta partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!